No, pero si alguien sabe de portero que se ponga, eh, que no... ¡Mano! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! Como podéis comprobar que el portero lleva jauda Es un método nuevo para que no te hagan caños Tengo que grabar otra cosa que no sea un portero No, 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 no ¡Salinas! ¡Venga, va! ¡Venga, va! Quedan 0-0, ¿no? Quedará un minuto o así de partido Pues no, no cuando no ¡Vamos, vamos!